1,2,1,2 más noches vamos a seguir viajando por ahí está la animación que vamos a empezar porque lo eh un poquito frío si dijamos empecemos con San Viciorno te llamas lasобразcas ¡Muchas gracias! 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 siempre va a ser y para los días se quiere ir y para los días se vaya y para los días se vaya y para los días se vaya ¡Vamos! Esto me lo van a responder todas las damas esta noche A estas alturas melodías ya sabemos que es mejor estar solo que más Así muchachos que queremos los solteros Por eso es que soy yo Pero me voy a enamorarme Te quiero quedar bien como estoy ¡A la luz de mi corazón! Te quiero quedar bien como estoy ¡A la luz de mi corazón! 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 ¡A la luz de mi corazón!